¿Cuál es la verdad que hemos disfrutado? ¿Cuál es la verdad que hemos disfrutado? O bueno, también la jugada de Neira a última hora, lo que pasa es que ella es intrascendente, a lo mejor podía haber sido penalti también con el tercero. Eran nuestras armas, ¿no? Buscar alguna contra, buscar algunas situaciones de área, buscar algunas jugadas de balón parado. Y bueno, pues contentísimo del trabajo, el equipo sigue la misma línea, compite día a día brutalmente y la verdad que hoy, pues fíjate con la plaga de lesiones que teníamos y de baja expansión como Belén, pues la verdad es que el equipo ha competido. Feliz también por Lidia otra vez, ha hecho un partido tremendo, supliendo ayer a Rovirola que estuvimos esperando hasta ayer si podía jugar o no. A la vuelta de Alba, es decir, bueno, contento también por Sini, por poder dar minutos porque la chavala entrena de maravilla y la verdad que creo que los merecía. Dolido porque Mireia se ha quedado sin jugar y también los merece todos los días, pero bueno, al final contento en general con todas las jugadoras, dos, tres cositas para aprender como siempre, cortar la contra del segundo gol, que viene, ya te digo, luego falta la portera pero viene de una contra otra vez. Bueno, ver esas cositas que podamos pulir, que aprender este partido y a seguir la semana que viene a Barcelona a por puntos y a seguir este campeonato que está ahí en nuestra mano y que el equipo cada día crece y crece más en lo táctico, que es lo que a mí me importa y yo creo que eso nos hará crecer luego en la clasificación también. Poderlo competir, poderlo tener disputado y que nos valga para los siguientes partidos. Sabíamos que sacar puntos, evidentemente, contra un equipo que no se ha dejado ninguno en el campeonato y que ha ganado hoy ya los 18 partidos que ha jugado de 18 y que su portería cero lo ha dejado en 16 partidos de esos 18, pues era casi imposible, ¿no? Pero bueno, hemos buscado ese imposible, yo creo que lo hemos tenido ahí, que hemos tenido nuestra opción, la primera parte ya te digo de poder haber empatado con esa jugada, es decir, la lástima del segundo gol que quizás nos cambia todos los planes, pero la verdad es que van a aprender para mí en el futuro, para ver también las jugadoras, quién merece o no merece estar en el 11 cada domingo y tomar nota de ello y al español a hacer puntos.